hola muy bien a toda la gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo directo vamos a seguir dándole cañita a la historia de persona 5 táctico vamos al lío que estamos en el nuevo reino vale estamos aquí he hecho algunas cosillas secundarias cuando lo único que he hecho es repetir las misiones del primer reino para hacer las tres estrellas y talos de tampoco he hecho mucha gran cosa en vez de subir un nivel está mejorando las habilidades de todos los personajes he comprado alguna arma y bueno tengo aquí algunas personas que he ido teniendo de los niveles que ha ido haciendo tengo esto cargado pero por ejemplo tengo este este nivel 47 me han hecho cambios esto no lo he trasteado mucho pero lo vamos a hacer ahora mirad y sobre todo de pilla algunas armillas con algunas personas que ya están un poquillo pochetes por así decirlo así que yo creo que la cosa la vamos a dejar tal que así el tema de armas pues también no quería desmontar tengo dinero para pillar una arma más porque por favor no llevar más que está comprando y ahora las de la tienda son diferentes a las que estén aquí y algunas pues sí merecen la pena de traer mayormente las de la tienda sí que merecen más la pena aquí por ejemplo con este ya está este ya está para aquí bueno para sí que merecería la pena estar aquí no quizás en 10 10 de baño diferencia aquí nada aquí bueno que sí que se nota 12 puntos aquí nada aquí nada aquí nada aquí nada realmente y haru y han las pochas vamos a ir a la tiendita no sé si me han dado más más punto de pc por haber repetido a la tiendita no está mal quizás en esta más pocha vez sí que merece la pena pillárselo pues vamos allá se lo pillamos merece más la pena en la que andaba más pochilla con todos los demás 42 42 45 52 61 45 95 85 42 sí a ver 42 o sea yo morgana somos los más pochos ahora 45 pero bueno y eso sí que también 45 más o menos poco a poco pues esto es lo que he hecho de todo mucho mucha gran cosa el tema de habilidades y podemos hacer algo más en principio mira aquí con jarro un poquito he estado está poniendo suelto esta parte de aquí vale esta parte de aquí pilló vida con un poco de bien cositas de será en todos los personajes a ver con jarro podía hacer algo no sé ya poco ponerle esto aumentando un alcance distancia de la casilla esto lo veo muy importante y por ahora ya estaría he pedido mencionar esto para que tengan más vida para que le den más vida a los personajes aquí que puedan poner por ejemplo a verlo de poder defensa de esto casi que me da igual pero bueno pero de potenciar esto mejor no los pez vale pues dicho esto gente ahora sí que sí vamos al de ello vale y vamos a saltar en la misión principal de este reino no sé cuántos reinos quedan no sé si aparte de esta hora tomadas me supongo sin que ni de esa pero tenemos que seguir explorando esta zona que es un poco rarilla con esta especie de instituto y como no pues tiene una historia que abro que sea vamos maravillosa ya sabéis porque está haciendo llegar a un reino y está pasando siempre lo mismo la verdad que tengo que encontrar con las cuatro o cinco ya verán para poder abrir la puerta es eso ya es el reino hay un problema y todo el rato lo mismo que haya algo diferente también tienen miedito y o sea y fantasma está más alterado se va por algo en especial ni un problema no puede ser ni flowers solo y no 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 vale, pues a seguir buscando hay que juntar las llavecitas patio a ver, estamos en el lugar correcto no puede ser vale, hay una puerta al otro lado se ha guardado un infierno supongo que habrá que hacer no, 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 la llave está ahí eso, habrá que hacer las puertas estas para pillar las llaves al lío vale está asustadillo en parece a mí, ¿no? ocurriría, ¿qué? ¿dónde he visto este señor? hombre, claro, teniendo en cuenta que este que va todo relacionado a él algo pasa yo a mí me da el precio de que algo ocurría cuando él iría al instituto o algo ¿me entiendes? cuando él estudiaría o lo que sea alguna vaina de estas vale aquí llevamos vale, llevaremos Serino me lo voy a llevar a Ryuji vale, iremos a Serino empezamos combat vale, el escenario es vale, bastante sencillo o sea, es pequeño no tiene mucho de esto pero bueno se puede subir por ahí arriba hay ascensores, ¿no? a ver, es que veo una de esas voy a enseñar ¿quién manda? ah, ¿el nuevo enemigo? hay nuevos enemigos, ¿verdad? no sé, son como estos, ¿no? igual que que esto con un altavoz vale, no podemos pasar por aquí ah, no sé, que alguno de estos en la línea o guardado pero no podemos pasar el ascensor, este está arriba mmmmm vale, dos tíos a ver, que mira un momento todo vale, aquí un ascensor aquí está el otro de ahí está estos bichos ah, son ninjas ah, vale, que son los ninjas ese es el enemigo nuevo no, lo pasaremos luego de otro color son los ninjas vamos, no hace nada vale, ok mira que mejora el personaje pero no le pego mucho, ¿eh? no le pego, pego mucho vale, por lo pronto ese se va a quedar ahí puedo pegar mira, puedo pegar ahí arriba, sí hostia, ha aparecido aquí ah, no, que me ha cambiado es que ha cambiado uno por el otro claro, por eso ahora podré mover los ascensores vale cuando los enemigos que hiciste el transporte reciben un ataque cambiar su posición automáticamente con sus atacantes esta táctica se puede manipular a tu favor usa los enemigos de tipo teletransporte para soltar obstáculos o atraerlos hasta un lugar donde no haya cobertura para poder derribarlos entiendo, cabroncete bueno, aquí pegaré full me quedaré aquí a la del ascenso pero, pero, ahora estaremos ahí arriba bajar el ascensor, ¿no? a ver, ¿qué ha pasado? vamos, ¿qué ha pasado? que estoy aquí al lado, ahora ahora estoy aquí bueno, vale, el ascensor está allí me parece bien si yo le pego a este, así nada a ver si es que os pueden hacer algo desde aquí vale, vamos a hacer esto mismo si lo tenemos para acá bien, bien, bien hostia, no he mirado lo que había que hacer de misiones ya estará quito esto para este ahora sí, he tomado el bóculo me quiero quitarme la de encima no me da bien ahora si os subo aquí no puedo 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 ah mira ha vuelto a hacer cambios me cago en la madre que parís ya donde estoy todo caos a ver no me lo puedo cargar en verdad si yo me quedo aquí vale me lo traigo para acá y ahora sí que pasamos antes no podía y eso porque ah claro igualmente a nuestro ascensor sí que lo puedo mover yo ahora claro claro como si yo quisiera me quedo aquí en verdad en este lado me la subo a lo mejor ah pero no puedo hacer nada de volver ah bueno sí mira no me sale esto me voy a hacerlo en verdad y sí o no cuántos quedan que entre 3 creo, ¿no? Sí, 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 queda en 3. ¡Hostia! ¡Cállate la boca! Todos para la recompensa 7. Claro, yo no apareció una fecha increíble. Ah, están aquí arriba, está bien, porque puedo mover los ascensores. Y no habría problemas, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Soy yo? ¿Se han curado? No, se han cambiado de posición, ¿no todos? Meto la bandera de la libertad. A ver, me gustaría pegar... Vale. Cambiar la posición. ¡Uy, va! Vale, espérate, muévete. Vale, espérate, muévete. Vale. Vale, están los dos muertos. ¡Hostia, que le he dado esto! Vale, tampoco lo veo mal. ¡Pum! Perfecto. Vale, todos los demás están en el otro lado. Aquí ya es tontería quedarse. Nos movemos de aquí y nos dejamos aquí en medio. Bueno, le voy a decir, ¿podría bajar? Aquí, mira. Ah, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Calla, 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 no llego. Sigue quedando otro pinpollo. Ahora sí, si yo bajo aquí... ¡Eh, que licua! ¡Apérate! Baja, 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 baja. ¡Pum! Vale, tenemos otro. Y ahora yo hago así... No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O aquí. Ah, mira, aquí sí. Vale, aquí al menos sí. Mira, puedo matar a este. ¡Pum, pum, 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 pum! Y que se quede desde... ¡Ah, no se quede de arriba! Vale, de arriba hay que notarlo... ¡Pum! Vale, ahora todos están abajo. Si yo bajo aquí... Perfecto. Venga, este. Vamos Vale, ya me seguiría haciendo El crítico A este sí que lo hacemos crítico, ¿eh? Aprovechamos Espérate Espérate Antonio Aquí ¿A cuánto esperamos aquí? Uh, vale, vale Perfecto Ya se lo ungeamos Persona Hostia, me ha hecho el cambiado Quizás tiene que haber De cambiado Ah, sí, ya se muere Ya se muere Pim, pipim Nice, ¿no? Pero es mucho perfecto, ¿no? No he visto las misiones Pero yo creo que lo hemos hecho Todas perfectas Ah, está Superfase en 10 turn Lo he hecho en 5 Hostia, lo de las personas De verdad Bueno, me voy quitando estos Que son Los que he ido consiguiendo De nivel bajo De mierda Al final no le he mirado Lo de las personas No le he mirado Lo tendría que hacer Bueno, lo tengo un inventario Cargado Vale ¿Dónde está la llave? Ojo Mira, ahí está Bueno, pero quizás sirve Hay algo detrás Hay algo detrás ¿Pero qué? Ahora se transformará en llave Eso O sea, dará un recuerdo De él, ¿no? ¿Ves? De cuando él estaba estudiando Algo pasaría De que le pegarían O lo que sea Y por eso está la esterita ¿No? Estudiente con motivación ¿Presidente del consejo estudiante? Vale ¿No? Pi-ping, pi-ping. Ahora quedó aún el necesario de él. Bueno, intento ayudar. Eri Natsuhara. Pi-ping, pi-ping. Eri Natsuhara. Hostia, esto no se... Digo, si va a ser esta erina, ¿no? Puede ser que sí, ¿no? Es erina, ¿verdad? Esa erina es ahora que estoy cayendo. Hostia. Pasa que... Claro, aquí no se le nota. Bueno, aquí tiene como el pelo como más gris y tal, ¿no? Pero... Es ella, es ella. Por el nombre Eri Natsuhara. A ver, a ver qué dicen aquí. Qué joven era. Ay, la chica de la vida. Ay, la chica de la vida. De la vida. De la vida. Vale. Ok, pues tenemos la primera f-king llavecita del lugar. Completado. Completado. Notitas. ¿Ves? Eri, compañera de... ¿Ves? Empezó a gustarle cuando vio... Se parece mucha harina. ¿Ves? A lo mejor se debe a este reino. A Natsuhara. De ese recuerdo. Un consejo ahí. También era unático de un excepción de discusión entre otras noticias. Hay que hacer lo correcto Claro, a lo mejor vamos descubriendo la demás llave El señor es fijísimo La cabeza me hizo clic, está claro Está claro lo que eres tú Animate anda la siguiente llavecita una misión añadida de principal de esto también he hecho alguno está no porque era de hacerlo en un turno para moverse con su hacha está bien eso se podría hacer antes de nada voy a venir aquí porque tengo un cacao impresionante a ver si yo le doy a fusionar a veces de función especial claro que tengo algunas un poco pochas y cosas que no deberían ni estar es por ejemplo esto fusionar pero ahora no me salía algo así especial que a veces pasaba mira este lo pusimos con este no en verdad debería hacer algo pero ya tengo niveles cuarenta y pico vale voy a juntar este con éste ya está bien juntando todos estos para quedármelo de encima yo no lo sé y me viene con el personal que coman chicago cuando van campan de este no la no es el cero poderoso que pasa te caen más de dos casillas como una vale esto por un lado 2 2 con este como un pan para 31 con miras ahora con este no 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 vale ya pues me ha subido al nivel 46 ya para coño ahora este de 435 un poco triste y este de aquí mira este sería 38 de aquí se puede hacer un mira si mezclo este con este 39 bueno venga un 43 por aquí lo máximo que tengo bueno 40 es lo más es que si no veo nada interesante por culo, no se puede funcionar, no se puede a ver si es de 35 con este paso, 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 paso en material esto pero si que hacer algo de aquí A ver, este de aquí me falta el 37 que no he sacado, aquí me faltan 3, hostias que esto, bueno esto de aquí no voy a poder por nivel, pero al menos este, pero es que me falta el Harití, me falta el Harití, no puedo, aquí no hay un momento en que puedo hacer yo el bicho ese, bueno, quizás si puedo, si pillo a alguien más alto de aquí, y aquí hay otros, ah, pues mira, espérate, espérate, cuántos tengo de estos, uy, no, no, por poder podría, mira, este, podemos hacer esto o este, bueno, esto sí, en fin de año de la zona grande, vamos a hacer este, si pillo este de 40, mira, puedo hacer, claro, tampoco lo veo mal, o este de 42, o este de aquí ya, sí, un juego de medio, vamos a hacer este, no, 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 Esto Ah, no me lo puedo Ah, pues mira, si mezclo este con este Tampoco lo veo mal Persona Kudasai No, no, no No, 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 no Vale, vamos a equipar Pues claro, ahora tengo aquí un pequeño lío A ver, esto aquí Este No, es que tenía que poner este Que es un... A ver, mira, la de esta La Haru Ok Y la Ann Ya los tengo todos los demás Los de más alto, no sé Ah, Makoto no tiene nada Makoto Tienes que llevarte algo, hija Vale, nos quedan aquí todos estos todavía Mira, estos de 43, 42 Se pueden hacer cosillas ahí, eh ¿Verdad? No, este no Mira, por ejemplo este Claro El de 42 lo puedo juntar Uno Es de 41 ¿Cómo puedo hacer un 5? Claro, quito los dos que están ahí arriba, pero... No me merece la pena, creo Vale, yo creo que lo voy a dejar por ahora así, ¿no? Sí Sí, ahora no dejamos así Ya está Si por lo que sea lo que hace falta Hacer algo más, pues ya lo haremos Vale, eh... Está la misión esta Bueno, yo creo que vamos a ir directamente A la principal A por la segunda llave Vamos al lío Pum 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 Es que nos toca la búsqueda del tesoro La gente está en la cafetería Let's go ¿Ese pasa que tiene hambre? Bueno, en verdad ya estamos en una cafetería, pero bueno Vamos para allá Vale, pues vámonos ¿Vos? ¿Bashura? ¿Vos el alacro? ¿Vos el altavoz? un compañero 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 Y aquí dos altavoces y un gran doyón Obviamente va a aparecer más peña Fijísimo Vamos por lo pronto este Zipotazo Ultravidar Pum Pues ahora para subir Ahí está el ascensor Este ascensor Vale, se activa allí Se activa allí por lo que veo Vale Pum Yo me pongo aquí en medio Llegamos aquí arriba Claro, pero ahora mismo yo aquí No puedo disparar a aquel sinvergüenza de allí Yo le pego a esto Le falta No veo que pase Ah, vale Ya le hayiste el botón para subir Claro, claro, claro No puedo ir ahí Vale Pues me quedaré aquí Rotura de guardia Y se saltará Estaba clarísimo Estaba clarísimo Estaba clarísimo Claro, me voy a dar a lo tanto yo Es decir, suba y arriba Pero No sabré que decirte Es que no muere ninguno de estos A ver Por poder puedo subir Sí Pero no Sí Pero en verdad No Vale Voy a matar al Al que está Más chunguillo Uno menos Uno menos Vale, que aquí puedo subir Ah no, pero aquí no hay nadie Ah, pues desde baja Ah no, sí Que está el gran chunguillo Es verdad, verdad, verdad Vale, pues déjala Déjala, déjala ahí Déjala ahí Hostia, pues se ha saltado Creía yo que no iba a hacerlo Vale Mataremos a este, ¿no? O qué Si yo le pego a este Resiste A ver, que muere yo Uno menos Me quedan cuatro Vale No sé lo que ha hecho Perfecto Ahora habría que bajar A ese lo puedo hacer Bajar de ahí, ¿no? A ver si hago esto A ver, lo que le quito es Una mierda gordísima Pero vamos Ostras Ostras, espérate tú A ver Si yo subiese aquí Y hago así Uhhh A Daye también le estamos dando, ¿no? ¿O qué? A este no le estamos dando Ningún otro Ahora le estamos dando Hombre, es que Era súper importante Este ahí No sé cuántos turnos Tenía yo para hacer esto Hostia, un puto Solo que un enemigo Ah, tenés turno para recompensa Queda Ah, bueno, pero ya está No salen más No llego, tío Espérate, espérate Espérate, espérate Ahora sí Oh Se acabó tu suerte, caprón Sefini Ah, no Que salen más Hostias Hostia Estos de no operables Bueno, bueno Que yo estoy aquí Hacer un poco de daño Uy, que está ese Que hace teleport Hostia, se sube ahí arriba Hijo de puta No, hay que esperar así Eso es Lo sí dicen, pero bueno Hostia, en verdad Aguanta mucho esta peña Habrá que pegar y hacer El máximo daño posible Hostia Si se da abajo Baja Si se da abajo Si se da arriba Baja Baja, baja No problema No problema No problema No No Aquí vamos a ir ya A lo seguro Cierto Vamos a ir a lo seguro Hostia, espérate Vale 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 No pasa nada Dime que Claro No puedo cargar Pero Hostia, no me puedo mover ¿Se va así mejor? Uy No, casi que me ha gustado más esto Que no lo reciben todos ¿Sabes? Ay, ay, ay ¿Cuántos turnos queda? Creo que ya solo me queda un turno Tendría que matarlos aquí todos ya Ah, que se me ha muerto uno Hostia Durito esto Vale ¿Este aquí no me lo puedo hacer con esto? No Vale Vale Esto es lo importante Dejero Buah Cagada Entonces Espérate ¿Este puede pegarle al de aquí? Sí 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 Oh, lo mata Maravillosa Guajanudísimo Guajanudísimo Bien Lo hemos completado justo, ¿no? Pan, 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 pan Ah, no Eran siete turnos Hostia Bueno Bueno A ver Se podía haber hecho, ¿eh? Pero Pero bueno, no está mal No está mal Ya tenemos personas de más de 9,50, ¿eh? Ahí está La otra fucking llave Caja de sugerencia del consejo estudiantil Bueno, bueno Este se acordará ahora, ¿no? A ver Eso Toca, toca Vale, chaval Ahora se van a ver los fucking recuerdillos, ¿no? Pa, pam Pa, pam Pa, pam ¿Alguna atormentada? Imagino que tenemos sensuales. Por quéito un futuro ... Ni siquiera, ni siquiera de comer en casa. Debemos hacerte la realidad. ¿Bien arguyel? Eso? Seguiendo, de musica. Si, profesor em навер aquí perов os enseñamos a enseñar a tus bikinis. Hola, su director es malote. No, 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 no. Bueno, poco a poco vamos descubriendo más cositas. Parece que el subdirectore es un mamonazo. Mamonazos. Profesor de música normal, el corrente de la nuestra mañana se tendió a piste, director. Maravilloso. Joder. Malote. Bueno, esto es igual que pasaba en el Persona 5, ¿no? Persona 5 Royal. El primer palacio... El que era malo era el profesor de educación física, ¿puedes? Es que no me acuerdo, pero diría que sí. Era el primer malote. Está claro que es él. Nuevo plan. Venga, para la tercera llave, ¿no? Vale. Obté la tercera llave, está clarito, ¿no? Está claro, clarinenito. ¿Me podría pillar algún arma nuevo? No sé. Debería que, por ahora... A ver, tema habilidades, un momento. Esto... Uy, he vuelto a darle a esto sin quererme cagar. Un sanbenito bendito. Pam, 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 pam. Vale. ¿Por qué tengo esto? Pam, 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 pam. Vale. Pues tres PC. A ver, habilidades y... Ah, pues mira, una mejorita sí que puedo hacer, ¿eh? Sí consigo aquí habilidad potente aquí. Esto, claro, mejorar esto. Son 25. Vale, vamos a poner esto. Por ahora. Pin... No sé qué... A ver si tenemos otra habilidad, por si acaso. Esto es un que podemos usar todo esto. Bueno, de hecho es que no puedo hacer un zipote aquí. Pam, 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 vale. Vale. Y con este Warp. Vale, hacemos esto. Pues ya estaría. Prácticamente. Siguiente misión. La verdad es que tenía ahí pasta, ¿eh? Podría haber hecho algo. Ah, para la tercera. La la hora de esta, por su acueller. En algún rincón de la sala de profesores. Piä. Piπ-pi pi… Hii. Ii. Mahi. Pim. Oh, ahora está la profes. Ahí se va a ir al pardillo. ¿Están chantajeando? No, no. ¿Qué es eso? ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ale, patatero! ¡Sala de profesores! Ahí está. La puerta. ¡Se viene Luchita! ¡Se viene! ¡Hasta la caña! ¡Venga! ¡Pam, pam, pam! ¡Venga, pa' dentro ya, hombre! ¡Tanto hablar! ¡Tanto hablar! ¡No vamos a ir a puños aquí! Vale, tercer combate por la tercera fucking llave de recuerdos maravillosos de la Turtipidita. Vale, creo... No sé quitarme a Ryu y esta vez me llevo a Yuzuke. Erina en verdad... ¿O que me quito a Erina y me llevo a... a... Claro, ahora quiere mejor así un poquito más. Me llevo a Ann. Me llevo a Ann. Me llevo a Ann. Y empezamos Combat. Yes. ¡Pam! Derrota a todos los enemigos. Movimiento prohibido. Prohibido en el juego. Prohibido moverse. ¡Hostia! Estamos liando, pardes, eh. Vale, pues... ¿Qué hacemos por ahí de moverse? Pues yo me estoy moviendo y no pasó. Eh... A ver cuántos enemigos hay por aquí. Espérate. Vale, aquí hay un grandullón. ¿Qué tenemos aquí delante? Hay muchos ascensores. Vale, tres grandullones ahí de atrás. Abajo también hay peña, eh. Abajo hay otro ahí. Un solo uno. Bueno, venga. Claro, le daría este, pero... Si ahora si lo empujo... Sí, lo empujo. Bueno... Vale, tengo una broma. Así no me puede pegar. Como verdad, yo puedo meterme aquí en el ascensor y pegarle tremenda hostia. Estás de cambiar, también. Uy, mira. Esto lo hago. Tiesísimo. Hostia, mejor hagas... La seguridad es guapísimo. Me los puedo cepillar, prácticamente. Yo solo puedo pegar a esos. ¡Bien! Así no me lo mataría a ese. Vale, lo hago, lo hago. Lo hago, lo hago. Aprovechamos. Me bajo aquí. Vengo aquí. No. Mejor subimos. Y... No puedo hacer otra cosa, ¿eh? Desde aquí. ¡Papam, papam, papam, papam! ¡Uno del enemigo! ¡Claro, hay muchos que no se pueden mover. Siempre están ahí, o sea... ¡Durillo esto, eh! Por ejemplo, si hago así... Me cambiaré con él, ¿no? ¡Eh! Vale, está bien, está bien pensado esto. Yo lo hago así y le digo... ¡Papam, papam, papam! ¡Papam, papam, papam! ¡Papam, papam, papam! ¡Papam, papam! ¡Papam, papam, papam! ¡Papam, papam! ¡No, no, no! ¡Un turnillo más! ¿Veis decir, si bajo? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Papam, papam, papam! ¡Papam, papam! ¡Papam, papam! Vale, hemos hecho que estos se vuelvan para acá. No pasa nada, está bien. Voy a hacer moverme yo aquí delante y despego tremendo porrazo 2. Me cae mucho, pero bueno. Uy, espera, espera, espera. Esa es la idea, y ahora me subo aquí arriba, eso es. Me quedo aquí, apunto y pum pum, vengo aquí, triple amenaza. Pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum, vale, quedan dos ninjas de estos, ¿no? O tres por lo menos, no, tres, 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 quedan tres, quedan tres, quedan tres. Por ejemplo, aquel de allí, pum, cambiazo. Ah, pues mira, se me va a dar, eh. Ni me he fijado en que estaba ahí. O sea que esta mierda quita poquísimo, en verdad, eh. Y si me cargo, le puedo pegar a este, le hago un cambiazo, ah, quizás me tiene que haber pegado más al otro, vale, realmente era para poder pegar aquí a los dos, pero no voy a poder, voy a poder, pero bueno, voy a haberle pegado a los dos, pero fácil, tío, que aún abajo, eh, hostias, hoy, 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 allí llegaría, ¿cómo no puedo pegar el trabajo? No. ¿Y si llegara algo así? Ah, claro, ese sube, es verdad. 1-2. Vale, ya la vuelvo a subir. No llega nada de ninguno de esos. Uuuh, buenísimo. ¿Quién queda? Los dos ninjas, ¿no? La verdad es que no llego, no llego ni uno ni el otro. Hombre, ya pega allí y ya está. Ahora sí. Cambiazo. ¿El equipo a pegar aquel? No. Hostia, no puedo hacer dos, eh. ¿Es de aquí para hacer algo? ¡Eh, sí! Estoy tardando mucho, ¿verdad? Voy a estar bien. ¡No! Sube, que ahora. ¡Victoria! Ya tardan mucho, ¿verdad? ¿Siete turnos? A ver, espérate. No sé cuánto eran. No me he ido a fijar. Eran ocho. Vale, perfecto. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Nice, nice, nice. Completado. ¡Chupaos esa! Vale, ahora, la tercera llave. Ahí está. ¡Desafío! Una carta que pone desafío. Vale, pues tócala. A ver qué pasa. Ok, McRae. Es el subdirector, ¿no? O... No puedo decir nada. No sé si lo dijo. No hay ningún tipo de maldita. Si, solo es un maldita, es un maldita. Solo es un maldita. Es un maldita. Es un maldita. Es un maldita. Vamos a meterlo en lío. Vale. Ya, tomarlo por culo. Y te queda una puñetera llave más. Cuidado bien, cuidado bien, eh. Si, si, si. ¿Tiene que abandonar la situación de los que nos han sido molestados? No, hoy, lo que me gusta hacer es el tipo de policía que los que nos habsen. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. a ver le culpó un robo ostia le hicieron negocio vale que problema vale 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 entonces si 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 Vale, lo demás A ver si puedo hacer Alguno nuevo Por ejemplo este Con este El 47, hostia Pues esto se lo puedo meter a Al Ryuji, eh Cuidado Ahí Dorilla Pepe Me salió otro diferente, ¿no? Me salió otro diferente El circo me salía Era muchísimo mejor, ¿no? Un ladito, eh A ver Este con este 39, este 40 No Es que es el último, la verdad es que es un cipotazo de mierda ¿Cuántos tengo aquí? Mira, hasta aquí puedo hacer Voy a mirar este A ver si Bueno, a ver Voy a hacer este A ver si me sale Si me sale Se lo puedo meter Vale, perfecto Perfecto, 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 perfecto Equipamos Equipamos Personilla No, a Ryuji le ponemos ese El de 49 Se lo pongo a Anne Claro, ese de congelación Hostia, claro Bueno, claro Hostia, pues no es mala Si fusiono con este Hostia, no lo veo malo esto, eh No lo veo malo hacerlo esto Fusión Me gusta, me gusta, me gusta Ahora yo se lo metemos este Momos Vale, entonces Vale, vale Perfecto Ok Vale, voy a ver un momento Tema de las armas En la tienda Me puedo pedir algo, eh Tienda A ver Aquí me puedo pillar Este Mejoran tres puntillas A ver, a ver A ver Mirar Dejar Puede ser Sí Creo que lo que vamos a hacer Sí Ah, no Ya está hecho Este 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 Poco Y ya está Vale Sí Perfecto Ya estaría Vamos a seguir Mi Tema No 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 Gracias por ver el video.